Comercial Sirian es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de insumos industriales, con una atención especializada en los rubros pesqueros, salmoneros, construcción y sectores productivos en general. Además, Comercial Sirian tiene a su disposición abrazaderas de alta presión, fitting y pernos inoxidable, fitting galvanizado, cables de acero, discos de corte, herramientas, tecles y válvulas. Encuéntranos en Caleta Pesquera 54, Puerto Montt, Fono 065-227-0990, ventas, arroba sirian.cl, www.sirian.cl.